La misa de resurrección de Semana Santa en la Catedral de San Isidro del General se celebró este domingo 5 de abril con una gran cantidad de público. El Obispo Monseñor Fay, Gabriel Enrique Montero, habló a los asistentes sobre la importancia de este día y su significado en la historia y en nuestra fe. Hermanos y hermanas, este es el gran día, este es el día que hizo el Señor, como lo acabamos de cantar, el día que hizo el Señor. El día por excelencia, el día de los días, el día que marca una total diferencia en la historia de la humanidad. Recordándoles la segunda lectura de hoy, les dejo esto porque si no seguiríamos hasta medianoche, les dejo esto para reflexionar. No había sitio para que todos se sentaran, sin embargo la misa fue todo un éxito y hasta de pie los cristianos católicos asistieron a este homenaje a nuestro Señor. Justo al final de la Eucaristía, Monseñor Fay, Gabriel pidió a los asistentes que esperaran para poder ser testigos de una representación de la resurrección. Se realizó una representación teatral del día en que Jesús resucitó, el momento en que movió la piedra del sepulcro y, ante la sorpresa de los soldados, desapareció de la tumba. Que los discípulos creyeron en Él y por qué. Pero termino recordándoles la segunda lectura de hoy, que dice Pablo a los Gálatas. Si Jesucristo ha muerto y está sentado a la diestra del Padre, no vivan ya para las cosas de la tierra, sino para las del cielo, para que puedan ustedes también estar gloriosos junto a Él en el cielo. En esta representación, los cánticos y las danzas amenizaron esta emotiva historia que todos llevamos en el corazón. Esta ha sido una semana de reflexión y ahora de alegría con la celebración de la vida de nuestro Señor. ¡Fiesta de amor! ¡Aleluya!